Este es el lugar, ese sitio único en el que aún recién llegado sientes que ya formas parte de la ciudad, porque vas creando recuerdos a cada paso. Esa podría ser mi plaza, mi casa, el sitio en el que he crecido. No hay lugar como el hogar recién descubierto. Me gusta revolver las calles como un armario repleto en el que encuentro todo lo que necesito. Me quedo, me pierdo en cualquiera de tus rincones. Ya soy parte de ti. Bajo el horizonte se bifurcan dos caminos. Yo tomé el menos transitado y me condujo al lugar donde cobra forma la esencia del pensamiento. Música, letras, luces, nacidas de la armonía entre la inteligencia y el espíritu. Vanguardia incontenible, pasión por saberlo todo, por quererlo todo, por contarlo todo, por volverme arte y así alcanzar la inmortalidad de un aplauso. Música, letras, luces, etc. Es apasionante descubrir algo nuevo a la vuelta de la esquina. Música, letras, luces, etc. La ciudad hace un guiño desde su corazón de fuego y dice, aquí está, esta es la primavera latente de la que eres protagonista. Música, letras, luces, etc. Me encuentro a mí misma cuando menos me lo espero. Y me gusta quien soy cuando estoy contigo. Entre tus calles, con tu gente, mi tierra, mis colores, el intenso sabor mediterráneo. No dejes que termine el día sin regalarme una última sonrisa. Dicen que una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes. Pero ninguna puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Todos somos extraordinarios, los orgullosos herederos del mar. Somos los que tienen el corazón henchido de viento. Los que buscan tras cada ola un tesoro de peces enredados. Los que guardan las llaves del mar abierto y siguen la estela de fugaces sirenas. Crecemos juntos, mano a mano. Cada paso es un objetivo cumplido en común. Esa es nuestra naturaleza. Vivir el futuro. Teñido de verde, de azul, de certeza y esperanza. Arena y sal, madre mar. Quiero bailar tus olas. Abrirte mis brazos de espuma y sol. Vivir la pasión de un verano infinito y quedarme contigo. Siempre contigo. Mediterráneo mío, quiero renacer de tus aguas. Y con la noche, iremos juntos a celebrar la vida. Es nuestra fiesta. Bailemos bajo la lluvia de luces que enciende el cielo. Castellón es mi ciudad. Tu ciudad, abierta al futuro. Sembrada de historia y tradición. En constante desarrollo. Repleta de oportunidades, naturaleza y más. Vivo a tu lado. Soy el mañana. La voz que dice. Podemos hacerlo. No hay nada que nos detenga. Estoy aquí. Mira al cielo. No me ves. Si todos mirásemos al cielo, acabaríamos por tener alas. Pasión por Castellón.